Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del gran pueblo patriótico, obtuvo 5.150.092 votos. Con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4 millones. ¡No! Con un 41.20%. Otros candidatos tuvieron 462.704.6%. ¡Hombre! 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 ¡Muchas deaching! ¡Noooo! ¡Liberta! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!